Wanda Nara se jugó por elegante, y le tiró un palito a Mauro Icardi. La mediática y empresaria fue descubierta en medio de una inesperada situación. Wanda Nara está acostumbrada a una vida llena de lujos después de haber vivido durante varios años en Europa junto a su familia. Ahora, en medio de su escandalosa separación de Mauro Icardi, y los rumores de nuevo romance con elegante, se la vio en una situación inesperada. Ángel de Brito fue el encargado de dar a conocer cómo fue el fin de semana de Wanda Nara junto al referente de la cumbia 420, quien fue a tocar en un boliche. Para acompañarlo sin que nadie lo notara, la ex investigadora de Telefe se colocó un buzo, y usó la capucha con la intención de ocultar su rostro. Por supuesto, alguien se dio cuenta de esta jugada estrategia de Wanda Nara, y la fotografió en medio del show. El periodista recibió la imagen y la hizo viral para que sus seguidores conozcan de qué es capaz la blonda. Luego, Estefanía Berardi subió un video en donde se ve a los famosos muy cerca y preguntó, ¿es beso o no? Incluso, a la salida del lugar fue todo un escándalo cuando varias personas reconocieron a la ex mujer de Mauro Icardi junto a elegante, por lo cual se agolparon para frenarla, y sacarse una foto con Eita y Eliane. Por el momento, la influencer no quiso hablar sobre su relación con el joven, pero él aseguró en la mesa de Myrta Legrán, nos estamos conociendo. Punto el mensaje de Wanda Nara. Después de la transmisión en vivo de Icardi a través de su cuenta oficial de Instagram, Eliane Berardi aseguró que Nora Colosimo, la madre, dejó de seguir a la empresaria argentina y viceversa. Este gesto dejaba a la vista que la mujer estaba del lado del futbolista y sus nietos, lo cual había insinuado Mauro en su video. Ahora, este domingo del Día de la Madre, Wanda subió una fotografía junto a Nora, y su hermana Wanda para dejarles un saludo como si nada hubiese ocurrido. Las amo. Feliz día a las mamás más hermosas y mejores del mundo, expresó desde sus historias. Luego, la mamá de Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabela quiso dejar en claro que su relación con los nenes sigue intacta, no como dijo su ex que estarían enojados con ella por su actitud. Tan es así que escribió, feliz día para todas las mamás, no existe amor más incondicional. Por mis hijos doy mi vida como cualquier mamá, lanzó picante. Aunque nosotros festejamos el Día de la Madre en mayo, no quería dejar de saludar a las hermosas madres que me siguen.